Sagitario, excelentes noticias que vienen de cara al 10 al 16 de abril Me estás revisando documentos, papeles, contratos, sumamente importante que por fin se desbloquean para ti Todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, poder judicial, con documentaciones que tengan que ver con el Estado Se van a estar moviendo, inclusive contratos que tengas con el Estado Angelito mío, vamos a ver entonces qué viene y cómo vienen las cosas para ti esta semana Y empezamos entonces por estos temas Espérate que me saltó, qué bonita, mira, justo la carta que saltó es la tuya Empezamos entonces la semana y me dice que empiezas una nueva era, una nueva etapa feliz Después de tanta lucha empiezas una nueva, mira, tienes el final del tarot, el mundo y el inicio con el loco Tienes el inicio y el final para ti Entonces me inicias esta nueva etapa, terminas una, inicias esta nueva temporada Y me la pones como un momento feliz, un momento como que ves para adelante Un momento que te hace sentir como un renacer en tu vida Me dice que se acabó la época difícil, todo se te empieza a desbloquear Y en temas de trabajo y temas, como se llama, de contratos judiciales, me lo vuelve a repetir Estás teniendo esa visión de cara al futuro, ¿vale? Con ese de lo conseguí, voy a seguir creciendo y se viene mi etapa buena Yo creo que por fin se te empiezan a mover las cosas en positivo Y aunque en este momento no necesariamente te dan así tal cual Oye, mira, este es el papel, oye, mira, esto es Tú ya estás viendo que todo está cambiando y empieza a mutar pero a tu favor, ¿vale? Entonces vamos a ver también que en temas financieros se te ve unas finanzas crecientes Como más dinero y una etapa como más bonita Como si salieses de una etapa de apretar el dinero para que no se te escape A nivel de los temas de familia, perdón, de pareja Se te ve en un momento bonito de, digamos, como en una nueva etapa de terminar peleas De unión, de compatibilidad, de como más enamoramiento, ¿sí? Y adicionalmente es como que la pareja entra en un estado de mayor equilibrio Y sobre todo de, como de más amor, algo así, como más felices Somos más felices en esta temporada, ¿vale? Para la gente que está buscando el amor Yo creo que te estás escribiendo o viendo con alguien por una app O algo por el estilo, pero todavía no encuentras a nadie que te valga la pena Solo rolletes momentáneos Vamos a ver Sagitario que está buscando trabajo que no lo vimos Y vamos a ver qué nos dice Mira, se viene un momento de felicidad, ¿vale? Implementas una nueva estrategia para encontrar trabajo Que tiene que ver con personas que tú ya conoces Y que te van a traer esa felicidad y satisfacción del trabajo conseguido Y en los temas de la casa, del hogar, todavía hay un poco de rifirrafe Todavía puede haber un poco de pelea Todavía no sabemos qué hacer con los temas de la familia, de la casa Hay todavía que trabajar un poquito más ese aspecto Pero pronto me dice que se va a encontrar solución A los problemas que se están teniendo Angelito mío, espero de todo corazón que así encuentres Nos estamos viendo pronto Besitos, bye bye ¡Gracias!